En este gran momento que vive Ena Meridiano, tenemos hoy dos importantes entrevistas y vamos a conversar en este momento con una mujer muy importante para la República, porque un partido oficial con aleadamente el Presidente que, según lo que se evidencia, tiene un gran compromiso y mucho apoyo. Sin embargo, habíamos escuchado que Guido Gómez tiene una participación, que hay don Ramón Elburquer que tiene otra opinión, pero poco se ha escuchado que doña Delia Josefina Ortiz está aspirando también a la Presidencia de la República vía esa organización y ella quiere hablarnos y presentarnos lo que son sus puntos de vista y sus iniciativas en el PRM. Así que bienvenida aquí a este programa. Muchísimas gracias, don Leo. Y gracias a tu público que te sigue diariamente en este importante programa del mediodía. Bueno, nosotros contentos de tenerle por aquí. De pronto la bienvenida y yo sé que usted ha de presentar una formidable propuesta. El Partido Revolucionario Moderno en la reunión ejecutiva, de la dirección ejecutiva, decidió que va a ser boleta cerrada, ¿verdad? Así es, cierto. Por votación amplia. Y entonces, usted le está anunciando al país que tiene esas aspiraciones, ¿qué le motiva a aspirar? Nosotros que repartamos tanto la participación de la mujer, ¿qué le hace causa como para este proceso tan interesante? Muchísimas gracias. Sí, fíjate, yo he dicho que la mujer debe salir del discurso. La mayoría de los partidos políticos tienen grupo de mujeres que siguen a hombres. Las mujeres apoyan a Luis, las mujeres apoyan a Fulano, las mujeres apoyan a Mengano. A mí me gustaría ahora que haya un grupo de hombres que apoyan a Delia Josefina Ortiz. Estamos aspirando a la presidencia de la República por el PRM y desde que sea necesario, vamos a inscribir nuestra precandidatura. Primero porque entendemos, como le decía, que la mujer debe salir del discurso y llegar a la acción. Pero también porque nuestro partido, PRM, se basa en el desarrollo, en la democracia y en la igualdad. Desde el punto de vista de la democracia, ya hemos logrado que vaya a una convención, que si bien es cierto que hemos decidido que sea cerrada para que solo los inscritos en el partido puedan votar, no menos importante es que vayamos a elecciones. Y yo había dicho en anteriores programas, ¿verdad?, que el presidente del partido debería hacer un llamado a que todo el PRMista o la PRMista que quiera participar en esta contienda se inscriba, porque esa es la democracia. Y nosotros somos un partido democrático y venimos de un partido democrático. Entonces, tengo 40 años en política, vengo desde el PRD, desde el año 1982, cuando aún no votaba, pero trabajábamos en los centros de cómputos de Ares Datos, en la López de Vega 61, que era el centro de cómputos del PRD en esa época. Y nosotros digitábamos actas, porque cada partido tenía su centro de cómputos aparte. Entonces, desde esa época estamos en esto. No somos improvisados. Mi papá, José Delio Guzmán, que solo los que son mayores lo recuerdan, fue senador de la Vega en el periodo 78-82. Fue de los fundadores del PRD. De manera que usted ve gana. Yo pertenezco a la provincia de la Vega, pero yo soy de Constanza, municipio de Constanza, pero justamente del distrito municipal de Tireo, de un campo que se llama La Descubierta. He dicho que hay que ir a descubrirla porque todavía no tenemos carretera, no tenemos puente, tenemos una escuelita que apenas llega a octavo curso. Nos falta mucho, tenemos 60 años de atraso. Y justo por eso entiendo que las mujeres tenemos que llegar al poder. Decía Margaret Thatcher que una mujer que domina un hogar puede dominar un país. Que dirige una casa, dirige un país. Porque somos nosotras las que educamos a los hombres que después nos gobiernan o nos desgobiernan. No, ustedes son las que administran la realidad, la crisis de la vida y todo. Mire, ¿qué posición tiene usted en este momento en el PRM? Una posición pequeña, pero me gusta. Yo soy la encargada de ética en el distrito municipal de Tireo. Y me ha gustado siempre la parte de la ética, la transparencia. Y me he encargado de decir que la política hay que desprostituirla. Justamente todo lo que estamos viendo ahora con estos asuntos de todo el ciclo marino que se ha generado en la justicia dominicana es producto de la prostitución política. Entonces, ¿qué significa la ética? Ser íntegro, ser transparente. Y nosotros basarnos no tanto en el desarrollo económico, sino en el desarrollo humano. Porque nos hemos olvidado de lo que somos para convertirnos en lo que tenemos. Mire, y a nivel de contactos, usted vive aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, estoy residiendo actualmente aquí. Pero usted hace ejercicio político allá en La Vega. En todas partes, porque ahora con las redes usted incide en el mundo. Muy bien. Entonces, el proceso de organización de su proyecto, ¿usted tiene seguidores aquí en Santo Domingo, en el país? ¿Cómo viene ese proceso? Lo estamos trabajando. Nosotros, lo primero era que el partido decidiera si iba a haber convención. Estamos fidelizando las personas. Tengo toda la vida haciendo comité de base y llenando formulario, inscribiendo gente. Yo entiendo que es el momento de decirle a esa gente que yo tengo el derecho constitucional y tengo la gallardía de presentarme como precandidata a la presidencia de la República. Y decía Abraham Lincoln que un camino de mil millas comienza con un primer paso. De hecho, muy interesante. Pero fíjese, aquí la gente tiene la impresión con la cantidad de partidos pequeños, los esfuerzos que se presentan frente a un Luis Abinader y los otros que han estado activos. Y cuando una gente ve que se presenta, dice, bueno, eso es un sueño imposible. ¿Cuál es la certeza de un proyecto como usted y cómo siente que va reaccionando su gente en el PRM? Lo primero que te puedo decir es que yo soy una mujer de fe y certeza no tiene nadie de nada. Sabemos que estamos aquí ahora. En un segundo todo puede cambiar. O sea que definitivamente la certeza le pertenece a Dios. La verdad es de Dios. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos, hacer el trabajo, tener la esperanza. Y como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo tengo fe, tengo esperanza, pero estoy haciendo mi trabajo político. Frente a un presidente de la república y que ya los funcionarios y dirigentes importantes, incluso la secretaria general, van diciendo que vuelva. ¿Cómo crees que es viable ese proyecto? No, ellos tienen el derecho a hacer su trabajo político y yo el mío. Esa es la democracia. Y entiendo que lo que sí deben hacer los que son dirigentes del partido es recordar que no son solo ministros, que también son los miembros del partido y que como miembro del partido y como las cabezas del partido deberían proporcionar que todo aquel que aspire participe, porque es muy cómodo ponernos del lado del que tiene el poder. Y en este momento, quien tiene el poder como presidente de la república es nuestro presidente, Luis Abinader, para el que yo también trabajé. Pero en este momento yo puedo perfectamente competir con él porque de eso trata la democracia. Dicho sea de paso, ¿tiene alguna función pública usted? Sí, tengo un pequeño trabajo que valoro mucho porque eso me ha ayudado a conocer desde adentro lo que sucede en las instituciones del Estado. Frente a la gestión de don Luis Abinader, ¿cuáles serían las diferencias de una gestión suya? Yo entiendo que hay que hacer un mayor empeño en lo que es el territorio de la República Dominicana y con el tema haitiano hay que trabajarlo más. Con el tema de la delincuencia creo que tenemos que hacer un curso intensivo con Bukele porque nosotros tenemos que resolver el tema de la seguridad nacional y el tema de la seguridad particular. Tenemos que resolver el tema de la educación que aunque creemos que un 4% es mucho y hemos incluso escuchado en algunas ocasiones que creen que el dinero sobra, aquí hace demasiado falta cambiar todo el sistema educativo. Cuando hablo de cambiarlo, es cambiarlo todo. Lo primero que hay que empezar es a educar a los maestros. Hay que desaprender para aprender, hay que educar a los padres, crear una escuela para padres porque muchos de los padres de nuestros hijos se han quedado atrás en la tecnología. Hoy por hoy se habla de tecnología en todos los aspectos, las famosas TIC y tenemos que mejorar todo eso. En cuanto a la salud, nosotros tenemos que poner claro si vas a seguir el empresariado dominicano moviendo las ARS o si el gobierno se va a ser responsable de la salud que es a quien le toca. Porque nosotros no hacemos nada con pagar un seguro y después de los 60 años que es cuando comienza a enfermarte, que no te acojan en un seguro. Las empresas privadas quieren pagarle dos pesos, dos centavos a los médicos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que definitivamente, como dicen por ahí en el argot popular, hay que ponerle el cascabel al gato. Y para eso hay que no cogerle dinero a los empresarios, no coger dinero mal habido porque después vemos lo que está pasando ahora y esperemos que no vuelva a pasar. A propósito de la gestión de participación de muchos empresarios en el gobierno, ¿cuál es su visión frente al ejercicio del partido como tal en la gestión? Tenemos que tener claro lo que es la política, lo que es el trabajo político de los compañeros de la base que he oído en relación a eso. Y también tenemos que tener muy claro lo que es la participación de los empresarios. Si vamos a seguir en el gobierno para apoyar a los empresarios o si vamos a seguir en el gobierno o vamos a cambiar de gobierno para apoyar a los que nunca llegan y a los que poco tienen. Mire, usted nos da el anuncio y la señal de que tiene mucho que aportar en materia de diálogo. Hoy tenemos otra entrevista, de manera que vamos a agradecer su presencia y vamos a orquestar otra entrevista para que usted siga ya exponiendo los puntos de vista en este programa que siempre ha de recibir. Muchísimas gracias. De todas maneras agradezco la oportunidad, agradezco al público de ustedes que siempre le siguen y muy agradecida por esta entrevista que usted había hecho. Yo solo le voy a decir que usted tiene buena imagen, de buena madre, de buena gente, de gente sana y también con formación. De manera que agradecemos que haya estado aquí con nosotros. La agradecida soy yo. Nos vamos a una pausa y continuamos con otra importante entrevista aquí en N Meridiano.